amigos de locos por el craudio les voy a presentar el sistema de sonido que montaron en un volkswagen golf de quinta generación empezamos por la unidad principal que es de la marca pioner también le pusieron aquí un ecualizador debajo del tablero cabe mencionar que la batería es la original instalada allá al frente es la principal y única aquí en las puertas en los lugares originales les montaron unos medios de 8 pulgadas y este es el trabajo realizado en la cajuela con dos subwoofers eleven audio de 1000 watts rms cada uno de ellos son de doble bobina de 4 ohms y le están presentando un ohm a este amplificador de 2000 watts también eleven audio y de este lado tenemos un amplificador también eleven audio de cuatro canales con cada uno de esos cuatro canales están alimentando las dos bocinas ubicadas en las puertas delanteras y las dos bocinas instaladas en la parte trasera ahí en los costados vienen las bocinas de 6.5 pulgadas algo de lo atractivo que me gustó mucho en esta instalación es el detalle de gti que le pusieron en la ventana de acrílico y la manera en la que pusieron el distribuidor de corrientes que está adentro de la caja acústica hasta ahí llegan la tierra y la corriente que viene desde el frente con cable calibre cero y de ahí salen los cables que van a alimentar los amplificadores y por último les comento que esta caja acústica la tienen entonada a 35 hertz y amigos los dejamos con este demo para que se den una idea del desempeño de este sistema de sonido que es un trabajo del taller sound garage ubicado en la ciudad de torreón en el estado de coahuila y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!